Qué pena me das a verte tan triste y tan solo Después de volar tan alto, qué duro es caer No te puedes quedar la vida, te ha dado de todo Tuviste cariño de sobra y le echaste a perder Qué sorpresas nos brilla el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Mírame, no soy la misma de antes Estas sonrisas por alguien que quiero a morir Mírame, es un placer saludarte Hoy que tu vida es tan triste y yo tan feliz Mírame Qué raro te ves, perdieron el brillo tus ojos Quedó en el ayer el hombre seguro de sí Sintiéndote un rey el mundo te era tan corto Hoy callas y bajas el rostro que le iba a decir Qué sorpresas nos brilla el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te daré Qué sorpresas nos brilla el destino, tú te fuiste a encontrar otro nido Hoy regresas buscando un abrigo que no te gustó Yo no te quiero, yo no te quiero a encontrar otro nido ¡Mírame, no te quiero, yo no te quiero! Hoy que tú vives tan triste Y yo tan feliz Hoy que tú vives tan triste